For my baby, cosas que pasan necesitan Carlitos Miss Y ella es mi chica favorita de Instagram Bien bonita la que tiene rantanka No consumo el SD, pero te voy a alucinar Mi chica favorita de Instagram Bien bonita la que tiene rantanka No consumo el SD, pero te voy a alucinar Tengo ganado como de luna, pretty como catitao La guía me trae loquito, la equipa me tiene a Me meto en su perfil con los ojos bien guiillado Puro trauma de dragón cuando estoy ponchado Me imagino un futuro que no ha pasado Tú y yo en las redes, bien rankeado Cada vez que te imagino, pienso mandarte un DM Mi italiana quiero ser tu bambino Y para usted le traje un perfume cartier Es que la tipa está buena, demasiado buena Y como soy bueno, ya yo le sé que está plena Mami, mami, como quisiera que tú fueras pa' mí Porque en las redes yo a ti te conocí Mientras te pienso que mando mi weed Mami, mami, como quisiera que tú fueras pa' mí Porque en las redes yo a ti te conocí Mientras te pienso que mando mi weed Ella es mi chica favorita de Instagram Bien bonita la que tiene Rantanka No consumo LCD Pero te voy a alucinar Mi chica favorita de Instagram Bien bonita la que tiene Rantanka No consumo LCD Pero te voy a alucinar Mami, mami, como quisiera que tú fueras pa' mí Porque en las redes yo a ti te conocí Mientras te pienso que mando mi weed Mami, mami, como quisiera que tú fueras pa' mí Porque en las redes yo a ti te conocí Mientras te pienso que mando mi weed Ella es mi chica favorita de Instagram Bien bonita la que tiene Rantanka No consumo LCD Pero te voy a alucinar Mi chica favorita de Instagram Bien bonita la que tiene Rantanka No consumo LCD No consumo LCD No consumo LCD Pero te voy a alucinar Full of Yeo, Panamá Black of Famer Forma Studio Liberty Crew Carlita Nini El viejito vivo Que los vice blinding prenda Baby Jerry Beep La cuadrilla Forma Studio Claribel Kirka Todos los siberianos Que el monito no soy Fucking siberianos Baby Baby Baseball Marca boyita Te la voy a mandar por el dir ahorita Ignition sequence start 6 5 4 3 2 1 0 All engine running Liftoff We have a liftoff Elmer All dil voi Desensit Qu cash Desen 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 Gracias.